canela, vela de cera virgen, agua, incienso de palo santo, lentejas, arroz, laurel, monedas, los clavos y aquí tengo los saquitos donde vamos a ir introduciendo los elementos para la abundancia, ¿vale? Os aconsejo que lo hagáis en un lugar tranquilito, vosotros mismos los vais a hacer. Primero vamos a añadir las lentejas, el arroz, la canela, el laurel, la moneda y los clavos. Los meteremos aquí, ¿vale? Y una vez metidos aquí, pues ya está, se cuelgan detrás de la puerta de casa.